Nosotros hemos planteado básicamente en el periodo que queda de ejecución de fondos europeos y estos fondos Next Generation, aprender de la experiencia, tomar nota de aquellos errores que hemos cometido y hacer las cosas mejor en el futuro. Sin lugar a dudas creemos que hay que escuchar a las comunidades autónomas, hay que escuchar a los sectores productivos, no podemos plantear desde las administraciones públicas a los sectores productivos ni a las empresas a dónde tienen que ir, es al revés, son los sectores las que tienen que liderar las inversiones empresariales y las administraciones tenemos que estar allí apoyando a esos sectores productivos y esto tiene que servir de referencia para los partes que aún quedan por convocar pero también para aquellos partes cuya ejecución ha sido claramente insuficiente que en una siguiente fase como es el caso del vehículo eléctrico y conectado puedan tener financiación para que esta financiación sea útil para las empresas. O sea, se trata en definitiva tal y como lo hemos planteado nosotros de que estos recursos vayan allí donde las empresas y los sectores demandan y no donde las administraciones públicas queremos orientar a esos sectores productivos. Tenemos que estar escuchando lo que ellos nos dicen y no tanto obligándoles en aquello que ellos no es su dirección, no es su planteamiento. Gracias. 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 Gracias.